El pez globo es un pez muy venenoso y contiene una potente neurotoxina llamada tetrodotoxina, una neurotoxina mortal de actuación potente y rápida, muy letal para los peces y los humanos, por lo que la tetrodotoxina es una neurotoxina muy mortal y es hasta 1200 veces más venenosa que el cianuro, por lo que el pez globo contiene suficiente tetrodotoxina como para matar a 30 personas adultas y según los expertos, hasta el momento no hay un antídoto conocido contra su potente veneno.